En realidad hemos venido de viajar, hemos estado llevando material a Europa, México, Estados Unidos, entonces lo que hemos traído acá es como una mini retrospectiva de trabajos más recientes de él, míos un poco más antiguos, desde 2011 y 2010. Son como entre las piezas más chicas de la exposición que tuvimos en 2009 que es Transcripción y Color y otra del 2011 que es Actitude. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!